Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cosechando mis mares, sembrando mis tierras Quiero más a mi patria La nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca que el sol ilumina cuando Dios lo manda Es que Dios a la gloria le cambió de nombre, le puso Perú Atesoran tus playas la riqueza pesquera, tu mar soberano Y en la tierra habrá vía, la nieve es perpetua, bandera de paz La montaña en sus venas nos guarda el petróleo de nuestro mañana Y en la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza es peruana con la sangre y el alma Pinto los colores Pinto los colores de mi pabellón Y yo también Me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú Yo me llamo Perú Pues mi raza es peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores De mi pabellón Pinto los colores Por un idol Los colores santos Descarga De mi pabellón Gracias por ver el video.